Copyright, Goethe-Fallag München. Yo y tú, nosotros dos, él y ella, ellos dos, ellas dos, el hombre, la mujer, la mujer, el niño, el niño, una familia, una familia, mi familia, mi familia, mi familia está aquí, mi familia está aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, él está aquí. Y ella está aquí. Él está aquí. Y ella está aquí. Nosotros estamos aquí. Nosotras estamos aquí. Vosotros estáis aquí. Vosotras estáis aquí. Todos ellos están aquí. Todas ellas están aquí.